¿Cómo puedes estar pensando en viajar, en seguir estafando encima a los peruanos, diciendo que te reúnes con tal y cual, cuando con la justa te dan un paseíto, por ahí, por alguna casona, por algún evento en el que coincides con el presidente norteamericano? Razón por la cual, recuerden ustedes, puso su cargo a disposición, la Ana Gerrassi, la ex canciller, tenemos nuevo ministro de Relaciones Exteriores, pero ella se vuelve de viaje, y no es porque simplemente le provoca, porque a mí me encantaría tener tres helicópteros, pero no tengo la plata, o sea, ella puede querer mucho, pero depende del Congreso que ella pueda acceder a ello. Y como el Congreso le va a decir que no, a su quinto viaje, hasta el cuarto íbamos un palo de soles, un millón de soles, y ahora se llevaba gente, incluidos congresistas. Miren, en el Perú, donde nos desangramos todos los días, donde secuestran, raptan, extorsionan, donde matan mujeres, violentan, agresiva, con una agresión espantosa nunca antes visto, a niñas, niños, adolescentes, la señora Dina Boluarte se va a estafar, ¿no? A periodistas. Y está la canción. Está en calma. Y autoridades de otros países diciendo, el Perú es un país donde hay paz y tranquilidad. Bueno, la única que está en calma, feliz, contenta, disfrutando, celebrando, es Dina Boluarte y compañía, porque se vuelve de viaje, señores, el Perú del Congreso autorizó este quinto periplo, ¿no?, de la presidenta, donde se va otra vez a Estados Unidos, ya va a aparecer la acosadora de Joe Biden, ya no te dio reunión bilateral, no quiere hablar contigo, prefieres hacerlo con Boric, ya, tiene un poco de dignidad, en fin. Va a participar en una reunión de 30 líderes económicos del Foro de Cooperación Económica hacia Pacífico, más conocido como APEC, que se va a realizar en San Francisco, en California, el del 15 al 17 de noviembre, se va ahorita. El permiso es para salir del país un día antes, el 14, y regresar un día después que termina este evento, que es el 18. Como les decía, es el quinto viaje de Boluarte, pocos días después de la polémica que generó su fallida reunión bilateral, que obviamente debió indignar al Congreso, decir, oye, o sea, hemos leído aquí las cartas que Norma Yarro, Patricia Chirinos, enviaban a la ex canciller, al propio Otaro, la primer ministro, pidiendo una explicación porque esa reunión bilateral no se dio. El embajador de Perú en los Estados Unidos, un hombre con bastante dignidad y clase, se renunció y asumiendo que esa reunión no existió, no existió. Pero pese a ello, el Congreso no solamente le dice vaya en paz, señora Dina Boluarte, porque como dice Tito Silva, está en calma, está en paz. Es increíble. Sino que uno dice, pero ¿por qué tan buena gente? Ahora les voy a contar por qué tan buena gente. De hecho, nos lo ha contado Martín Hidalgo, periodista, que además en Twitter siempre nos informa del ultimito en el Congreso. Se van todos los que aparecen en esta lista publicada en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Y cada uno con viáticos que ascienden a los 1.760 dólares. ¡Qué rico, caramba! ¿Cómo no van a estar en paz y calma y tranquilidad? Se va Arturo Javier Arciniega Calderón, Eduardo Martín Guerrero, José Francisco Zapata, Sonia Nathalie Lazo Aguilar, Raúl Chávez, Martín José Curi. Viáticos por cuatro días, 1.760 dólares. Es un montón de plata, ¿qué nos estamos hablando de pasajes? Viáticos, o sea, hotel y comida. O sea, acá estamos hablando de por lo menos, por lo menos, cuarto hotel de 300 dólares. ¡Colamba! ¿Qué sucede? ¿No? Digo yo, ¿no? La presidenta ya se va a la suite presidencial, pero ellos que se vayan al teléfono de la esquina, una o tres estrellas, no sé. Y la comida, qué bien que van a comer. San Francisco es carísima, es una de las ciudades más caras, es cierto, como Boston, de Norteamérica. Pero no, pues. Y uno dice, caramba, tanto gastan, pero gastan más. Y los congresistas se van a ir felices. Aquí tenemos la lista. Gracias, Martín Hidalgo, por ayudarnos con la chamba. Alejandro Cabero, de Avanza País, se va. ¿Qué dirá Martín? No, Mayarro, ¿no? Que estaba tan indignada. Ledy Camones. ¿Ah? Qué bien. Se van a Estados Unidos. Wilson Soto, de Acción Popular. Camones es de Alianza para el Progreso. Elizabeth Medina, del Bloque Magisterial. Sí, del grupito del ProSor. Ahí se va. También no importa. Acá derecha, izquierda. Recuerda usted cuando se fue a una India. No estaba. ¿Ah? ¿Cómo se llama la de Fuerza Popular? La que ya no habla mucho, por suerte, porque cada vez que habla dice idiotez y media. ¿Cómo se llama? Una que es jovencita. La de Rulitos, una morenita. Oiga, ¿qué pasa? ¿Trabajo solo yo en periodismo en este canal? ¿Ah? Rosángela Barbarán, ya. Amuruz, de Vicinacabu. ¿Qué canal estás viendo? Buen, sí. Amuruz, me dice. Morenita de Rulos. Amuruz es la de los tonos. La otra es la viajera. Que con Cirith Bazán, ¿no? Las dos posando. Cabero también. Cabero viajó. ¿Ah? Le gusta viajar a Cabero, ¿ah? Ese peladito, ¿ah? El pollito pío. ¿Cómo le gusta viajar? Jorge Martí Corena, de Perú Bicentenario. Se van acompañando a la presidenta de la República. Claro, todo gratis. Denle el permiso. Denle el permiso. Que se siga yendo de viaje. Con tal, cuando está acá, tampoco gobierna. Pensarán. Y lejos de tratar de hacer algo al respecto para solucionar las cosas y sacarnos de esta crisis. No, se siguen beneficiando con nuestra plata y hacen lo que les da la gana.